Salud para Fernando A una rosa temprana se aparece Sus cachetes, la verdad que ya me encuentro Enamorado Mira que bien baila Mi cachabao, siento que es bonita Mi cachabao Tus ojos me notizan Mi cachabao, y tu linda boquita Mi cachabao Eso Es Paulino de la cumbia Con la gente de la joya Saludos Y como goza Amigos de Freccionamiento Reynosa Y seguimos Adelante y adelante La familia Sánchez Allá nació José Salud para la china Y para Jorjito Tercero ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y el Carrillos? ¿Se le gana, compadre? ¡Ese tremendo Carrillos! ¡Charlie Sánchez! ¡El bebé! Esa fuerza de amarte Tengo dentro del pecho Pa' besarte y adorarte Mi cachabao Te brindo los momentos Más felices de la vida Si permites ser tu novio Quedé locao Mira que bien baila Mi cachabao Siento que es bonita Mi cachabao Tus ojos a mí me notizan Mi cachabao Y tu bonita oquita Mi cachabao Solo, solo como pendejo Solo, solo Más felices de la tumbadora Más felices de la tumbadora Mirando por las mieles de tus labios Tan sensuales La verdad que ya me encuentro Enamorado Mira que bien baila Mi cachabao